El campo lastimero Esta inmensa congoja Que esperando que vuelvas Pensando en tus besos Me paso las horas Tú sabrás Que si no vuelves me muero El campo lastimero De una tórtola sola Tú es más triste y sincero Que esta inmensa congoja Esperando que vuelvas Pensando en tus besos Me paso las horas Tú sabrás Que si no vuelves me muero Solo estás De zarados y flores Desde que te fuiste Ya no has vuelto a cantar El divino Turpía Piensa bien lo que hiciste La noche que te fuiste Y no has vuelto jamás Yo tanto esperaba No esperes que yo fuera Divina mujer Para luego volver Este bello padecer Solo estás Estarados y flores Estarados y flores Y no has vuelto a cantar Precisas canciones Ay el divino Turpía El divino Turpía Piensa bien lo que hiciste La noche que te fuiste Y no has vuelto jamás Si yo tanto esperaba Pero esperes que yo fuera Divina mujer Para luego volver A este bello padecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!